En este vídeo aprenderás cómo eliminar vídeos de TikTok en Android. El proceso es realmente simple y es similar tanto para Android como para dispositivos iOS. Así que primero, asegúrese de estar conectado a Internet. Y una vez que esté conectado a Internet, vaya y toque su aplicación TikTok. Entonces, una vez que haya abierto su aplicación TikTok, espere a que se cargue. Después de eso, puede ver que hay un mini ícono de perfil ubicado en la esquina inferior derecha de su pantalla. Toque ese ícono de perfil y esto abrirá su página de perfil principal. Después de eso, aquí te mostraré cómo puedes eliminar vídeos de TikTok en Android. Por ejemplo, quiero eliminar este vídeo. Puedes ver que hay tres puntos ubicados en el lado derecho de la pantalla. Toque esos tres puntos ubicados debajo del ícono de comentario. Después de eso, deslice hacia la derecha y aquí puede ver que la última opción es eliminar. Toque ese botón de eliminación. Te preguntarán si quieres eliminar. Toca eliminar. Así que este fue el proceso por el cual puedes eliminar vídeos de TikTok en Android. Si encuentra útil este vídeo, le guste compartir y suscribirse antes de irse. Gracias.